No me puedo desconectar de lo que está pasando en el país Estoy en Palenque, pero estoy siendo informado de todo lo que sucede, además Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Señores, aquí ustedes recuerdan perfectamente bien a esta persona que están viendo ahí en pantalla Yo también lo reconocería en cualquier parte del mundo, viéndolo en un póster, en algún video O incluso solamente con que mencionen su nombre Porque es un personaje que se ha ganado el corazón de muchos y tal vez no el corazón de otros Pero aún así se puede reconocer que hubieron proyectos buenos, aunque no en todo Tal vez te puedas estar de acuerdo 100%, pero hay detractores, yo conozco Que aún así reconocen que se intentó hacer lo mejor en ese tiempo Hay otros que todo les pareció mal, también es respetable, diferentes puntos de vista Pero lo que sí es que todos queremos saber qué ha pasado con él Tanto los que lo quieren como los que no, los que incluso a veces hasta los que más no lo quieren Son los que más pendientes están ahí de él Y hablamos de nada más y nada menos que el señor Andrés Manuel López Obrador o AMLO Todos queremos saber qué ha pasado con él, ¿no? Porque él dijo que él no iba a volver a dar entrevista, que no se iba a volver a acercar a ninguna cámara Que no iba a aceptar que la gente llegue y llegue Porque una vez que él abría la puerta después iba a tener que atender a todo el mundo Y tiene toda la razón Porque es difícil abrirle a uno y decirle al otro que no Como que por qué, que tienes privilegios, etc. Entonces él se omite todo eso Sin embargo, este video me llamó mucho la atención y es del canal de México Relativo Ya saben que nosotros siempre damos los créditos a los creadores de los videos Los enlaces van a estar en la descripción Y este video es de nada más y nada menos que del gran Irán Un pana, porque nos cae súper bien Él es el creador del canal México Relativo De este canal me he encontrado este video llamado Sin Lujos Así es la nueva vida de Andrés Manuel López Obrador Luego de ser presidente de México Este lugar creo que es al que, en donde él está viviendo últimamente No sé si este es al que le llame la chingada No recuerdo, pero tengo ganas de ver qué está haciendo Qué es de su vida Así que sin más que decir, vamos para allá Este mensaje, pues no lo grabo en Palacio Nacional Sino en Palenque, donde me encuentro No me puedo desconectar de lo que está pasando en el país Estoy en Palenque, pero estoy siendo informado de todo lo que sucede Ahora, desde el primer día y durante los seis años de su mandato El expresidente Andrés Manuel López Obrador Se mantuvo firme en la idea de desaparecer de la vida pública y política del país Apenas entregara la banda presidencial Y aunque la oposición siempre se mantuvo en la creencia de que esto era una falacia Y que su ambición por el poder le harían imposible retirarse como él lo prometió La realidad es que hoy, a 10 días de la finalización de su mandato No hemos tenido ni una entrevista, ni un mensaje Sus redes sociales no han experimentado actualización alguna Van 10 días y nadie sabe cómo es la vida de Andrés Manuel Después de dejar su cargo como presidente de México Sin embargo, aquí en México Relativo nos hemos dado la tarea de investigar Y recabar información importante, información relevante Para que al menos tengamos una idea de lo que Andrés Manuel Ha vivido en estos últimos 10 días Luego de dejar la presidencia de nuestro país Y es que hasta el momento ha cumplido su promesa De desaparecer completamente Y dejar que Claudia Sheinbaum dirija esta nueva etapa Como ellos la llaman, el segundo piso de la 4T Comencemos Primero, conozcamos un poco sobre su finca llamada La Chingada Que está ubicada en Palenque, Chiapas Finca que heredó de sus padres Y en donde, según palabras de él Es su lugar de descanso Y donde más se fortalece espiritualmente hablando Dicha finca fue remodelada antes de la llegada de Andrés Manuel De hecho, Gerardo Ramírez, uno de sus vecinos Comentó para Milenio que desde hace muchos años no le habían hecho mejoras Hasta hace apenas unos meses que comenzó a haber remodelaciones Principalmente en temas de seguridad e infraestructura Dentro de la chingada Y como podemos ver en diversos videos difundidos por el expresidente Hay un enorme jardín que simula una selva Y aquí como todos sabemos Este es uno de los ecosistemas preferidos de AMLO Muy bonito señores A mí de verdad que a mí me encantó ese lugar Cuando él comentó que habían árboles que tenían más de ciento y pico de años Y que él se crió que había lugares donde estaban súper pequeños O sea, él corría por ahí, jugaba por ahí Y eso me gusta O sea, como se ve de arriba Viene esa toma aérea Se va cansísimo Y es verdad lo otro No ha subido nada De hecho, incluso hay ocasiones en las que yo he revisado su perfil No he puesto a ver en los directos El último directo hace un tiempo El último video subido hace un tiempo Y de ahí para allá no hay actividad en nada Ni en short, ni en videos, ni en directos En nada Es que ni siquiera ha comentado en la comunidad Por ejemplo Hola, saludos a todos Deseo que estén bien Nada No sé si tal vez irá a hacer una pronunciación de pronto Para fiestas muy especiales Quizás como para el Día de Muertos Que ya está cerca Que es un evento tradicional de México Para mí De los más relevantes de México No sé si se irá a expresar O si tal vez para fin de año Tal vez irá a emitir algunas palabras O irán a hacer algún video cortito O un collage de alguna cosa No lo sé Pero es verdad No ha subido nada O sea, fiel a su palabra Y eso me gusta mucho De hecho No sé si lo recuerdan Pero en 2018 Antes de tomar protesta como presidente Andrés Manuel se hizo viral Porque comentó que Durante sus tiempos libres en la chingada Le gusta pasear por su jardín Y platicar con los árboles A continuación Te mostraré un video Que si somos sinceros Es una joya Y aunque fue grabado hace 4 años Parece que fue hecho especialmente Para estos días En los que todos nos preguntásemos Que ha pasado con Andrés Manuel López Obrador Lo único que te puedo decir es Míralo y disfrútalo Este mensaje De sábado Pues no lo grabo en Palacio Nacional Sino en Palenque Donde me encuentro aquí A los pies de este cedro Que debe tener en mi edad Un bello ejemplar Del trópico De la naturaleza Que belleza Voy a comentar Porque no me puedo desconectar De lo que está pasando en el país Estoy en Palenque Pero estoy siendo informado De todo lo que sucede Ahora con el internet Que es una revolución De la tecnología Yo creo que Uno de los inventos Más importantes De los últimos tiempos Ahora podemos Saber de todo lo que ocurre No solo en México En el mundo Otro punto importante Que no podemos dejar pasar Son los hobbies del exmandatario Pues siempre dijo Que en su tiempo de retiro Le gustaría leer mucho Pero también escribir Así que no nos sorprendamos Si en algún momento AMLO llega a lanzar Un nuevo libro Ya que si somos sinceros Tiene muchísimo que contar Al pueblo de México Ya sea en anécdotas En decisiones relevantes Que le tocó tomar Durante su presidencia O inclusive antes Y un sinfín de historias En las que estuvo involucrado Y ahora Con todo el tiempo libre Del que está gozando Seguramente no estará quieto Nuestro expresidente Y estará escribiendo Su próximo libro A muchos Y me incluyo Nos gustaría verlo participar En documentales O en alguna serie Aunque sea biográfica De él Sin embargo Esto también sería Ir en contra De lo que prometió De retirarse completamente De la vida pública Y política del país Y es que como te dije Andrés Manuel Tiene mucho que contar Y no es información Que solamente le pueda Interesar a los que son Simpatizantes de Arnos Sino a todo El pueblo de México En general En fin Dime en los comentarios Tu opinión sobre el retiro De Andrés Manuel ¿A ti te gustaría verlo Regresar Aunque sea A contarnos Cómo le va O piensas que lo mejor Para él Es retirarse Completamente De todo Lo relacionado Con la sociedad Y con la política De México Ya sabes que como siempre En México Relativo Vamos a estar leyéndolos A todos Si el video te gustó No olvides dejar tu me gusta Un comentario Compartirlo Y también suscribirte Al canal Porque eso nos ayuda A seguir creciendo Y que YouTube Le lleve nuestro contenido A más personas Mi nombre es Iram Esto es México Relativo Y nos vemos En el siguiente video Señores Pues increíble A mi me encantan Los videos de Iram Ya ustedes saben Creo que tiene mucha razón Es una nostalgia Que a uno le llega Señores Si pues la verdad Yo no soy mexicano Yo no voté por él Pero leer Todo el cariño Que le tienen en México La mayoría De nuestros suscriptores Señores Si no es el 100% Será un 90% Que lo quieren Y me incluyo Si sé que a muchos Tal vez no les guste Pero me incluyo A mi también Yo también Tengo un gran aprecio Por el señor López Obrador Creo que Si ha tenido tropiezos Y en cosas equivocados Y en otras cosas Ha tenido sus dichos Que tal vez han chocado Un poco con lo que la gente Quisiera escuchar Creo que lo que no le podemos quitar Es que él es genuino Durante su gobierno Nunca le escuché contradicciones Creo que La misma línea argumentativa Que tuvo al comienzo Lo sostuvo hasta el final Y creo que trató de Trabajar de la mejor manera Si hubieron desaciertos Como todo ser humano Los va a tener Pero creo que si fue muy triste Cuando lo entrevistaron Y le dijeron a él ¿Sabes qué? Piensa seguir En la vida pública En la vida política Y él dijo No, me retiro No va a haber entrevistas No van a haber documentales No van a volver a saber de mí Me voy a retirar por completo Eso fue muy triste Porque después de tener Una persona constantemente Las 24 horas al día Los 7 días a la semana Porque recordemos Que él estaba un día sábado En ese momento Ahí en su lugar Qué hermoso lugar Qué belleza señores Prácticamente sí Simula una selva Hay muchísimos tipos de árboles aquí Y creo que también escuchará El trinar de las aves Tal vez alguna ardilla No sé qué tipo de especies Hayan ahí Pero el hecho de haber vivido Haber jugado aquí Tal vez cuando tenía 2, 3, 4 años Etcétera Y además que ese árbol Tenga aproximadamente La vida de él Casi él tiene Si no me equivoco Como de 73 a 76 años Por ahí así Creo que es algo Que él jamás se le va a olvidar Y creo que está pasando Momentos muy interesantes En donde ya hay un momento En que uno dice No, pues ya estuve entre la cámara Llega el momento de descansar No sé Tal vez de relajarme Ponerme a pensar en esto En lo otro Encontrarme conmigo mismo Porque él también es un ser humano La gente lo ha puesto a él Como que si él no se cansara Como que si a él No le doliera lo que le dicen Como que las publicaciones No le van a afectar psicológicamente Como que él no se va a llenar de estrés Como si fuera un robot No, él también es un ser humano Que tiene a quejas Que tiene quejas en su salud Que se levantará de mal humor Que le enojarán muchas cosas Sin embargo Él se ha mantenido calmado Ante el ojo público Y eso es de loares De eso es de admirar Y eso es de aplaudir Y claro que queremos saber Pero creo que también Aunque nos Como que nos intrigue ¿No? La duda de que está haciendo Como le está yendo Y la gente quisiera tal vez Agolparse Y llenar este lugar Que aunque es muy grande Territorialmente Porque para mí es bastante grande Ese lugar Que es una finca Aún así Es muy pequeño Si es que Un solo día Él llegase A mandar un mensaje Nada más A dejar en la comunidad Diciéndole Que tal día Va a recibir a la gente Que quiera llegar Señores Esta cuadra No va a alcanzar Esto van a estar Yendo las cuadras Por los lados Por todos lados Le va a llegar gente No solo de México Sino de diferentes partes Del mundo Creo que cualquiera Quisiera por lo menos Verlo de lejos O tal vez Tomarle una foto Por el personaje Y por la influencia Que él ha tenido Dentro de México Y dentro del mundo Es admirado Por muchos países Del mundo Sin embargo Quiere descansar Y es ahí Donde justamente Ya nosotros No podemos entrar Porque aunque quisiéramos Tenemos que respetar Su palabra Quiere descansar Entonces A mí me encanta Muchísimo Yo estoy seguro Él no tendrá Su celular apagado Él no tendrá Su tablet Su computadora Apagada Para nada De que él está ahí Con sus ojos Viendo lo que sucede Claro Porque él no ha dejado De ser mexicano Porque él no va a dejar De vigilar Los proyectos Que estuvo poniendo Para que le hagan Un bien al pueblo Porque él obviamente Va a estar siguiendo Con su amor Por México intacto No es que se le ha acabado No es que dejó El palacio Su silla presidencial Dejó tal vez De ser una figura En donde todos los titulares Corrían hacia él Y ahora tal vez Ya se olvidaron Del presidente Que no es cierto Porque no se han olvidado Yo sigo viendo titulares En donde lo siguen mencionando Y creo que esto va a ir De largo Durante décadas No se van a olvidar De quién fue El señor López Obrador Algunos con coraje Y otros Para sentir la satisfacción De que compartieron Época con él De que lo vieron Llegar a la presidencia Y de que pudieron gozar De todo el trabajo Que él realizó Entonces Aunque hay que Dejarlo descansar Sé que sabemos Que él está pendiente De las cosas que pasan Es eso malo Es eso que no quiere Soltar el poder De que crees Que México es tuyo Eso se llama amor El amor con amor Se paga Y yo quisiera Que ustedes me dejen En los comentarios Ustedes no han dejado De amar Ustedes han dejado De querer a su presidente Porque ya no lo están Viendo en las mañaneras Ustedes se les olvidó Su nombre Se les olvidó Cómo camina Se les olvidaron Las risas Las carcajadas Que se pegó Los momentos En los que se enojó Se olvidaron De las veces En que le puso Un estate quieto A Estados Unidos Y les dijo Sabes qué Aquí manda México Les olvidó Cuando se peleó Contra la Unión Europea Fueron más de ciento y pico Que emitieron palabras Contra él Y él solito Se bajó contra todos Por defender a México Yo creo que no Pero me encantaría Que dejen sus opiniones En la parte de abajo Qué es lo que más Les marcó a ustedes Durante estos seis años Algún discurso Que él haya dado Contra quién O algunas palabras Que él haya emitido O quizás alguna frase Icónica de él Dejen en los comentarios Yo estoy seguro Que está más que intacto El recuerdo de él En ustedes Y yo les puedo decir Que a mí también No tengo nada más que decir Les agradezco Por haberse quedado hasta aquí Gracias por el apoyo Que le dan al canal No olviden que vamos a estar Subiendo más videos Y para que no se lo pierdan Es muy importante Que activen la campanita De notificaciones Para que si YouTube Les avise Cada vez que subamos Un nuevo video Ahora sí Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Con nosotros será Hasta un próximo video Hola, hola Soy Gambiel Y Asiento Y así reaccionamos